Esa vieja reivindicación que es la de verdad, justicia y reparación, que es lo que han planteado siempre las asociaciones memorialistas en este caso, y que tanto a nivel de Estado como el Gobierno de Canarias ha habido sus altibajos en todos estos años en darle cumplimiento a la ley. Es decir, por un lado, consideramos que desde 2007 en adelante, por ejemplo, en la época que gobernó el Partido Popular, se dedicó en los presupuestos cero euros a nivel de Estado para lo que fue la exhumación, el reconocimiento, la catalogación, etc., de la gente que había sido asesinada y arrojada a las cunetas, etc., o, por ejemplo, no se ha avanzado excesivamente en Canarias en la cuestión de situar los vestigios franquistas, terminar ese catálogo que está en proceso de elaboración y ya tiene terminado Santa Cruz de Tenerife, pero tiene que continuar con toda Canaria. Pero la ley existe y había que haberle dado cumplimiento desde 2007. Sin embargo, en Canarias seguimos teniendo gran cantidad de vestigios franquistas. Por tanto, esta ley es para nosotros como socios de gobierno recordarle al resto de socios de gobierno y a la sociedad canaria en general y a los grupos parlamentarios que tenemos el deber moral con la sociedad canaria y con las víctimas de impulsar esas reivindicaciones que han mantenido durante años de conocer la verdad, alcanzar la justicia y tener algún tipo de reparación siquiera moral como tiene prevista la Ley de Memoria Histórica de Canarias. Por tanto, pensamos que debe dotarse más de presupuesto, debe dotarse de algún tipo de espacio físico con personal al efecto que hoy todavía no existe, aunque la ley no lo obliga, pero que de alguna manera hay que plantear que la gente se tiene que dirigir a algún lugar, presupuesto, espacio y personal físico. Pero la ley, por ejemplo, si habla de impulsar el Centro Virtual Documental de la Memoria Histórica de Canarias y eso consideramos que es una cuestión aún pendiente que debe impulsarse o que se debe dar presupuesto a los municipios para que continúen con sus archivos averiguando las cuestiones referidas a las víctimas de manera especial del franquismo, que son varios miles, pero también a las víctimas canarias en los campos de concentración de Marhausen.